El Seguro de Vida ProUnitef nace desde las personas que están en la calle, desde mis clientes, que son los que me transmiten a mí su preocupación por hacer algo más. Desde ahí me doy cuenta que yo trabajando en un campo que es la protección, que es la prevención, ¿cómo no íbamos a poder hacer algo? ¿Por qué no proteger a la infancia más desprotegida del planeta? Con la vacunación y la inmunización estamos protegiendo y previniendo de enfermedades a nuestros niños y niñas desde las primeras generaciones, vamos a decir, desde su nacimiento. El país ya ha alcanzado un nivel de producción de varias vacunas, sin embargo la triple viral, que es la llamada PRS, que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, esa no es producida en el país, por lo que Unicef coopera en la adquisición de esta vacuna. La vacunación es una medida muy sencilla que puede realmente cambiar la vida de un niño o de una niña y es imprescindible tener la colaboración de toda la sociedad y la movilización y ustedes, las empresas, pueden hacer, movilizar a sus clientes, pueden movilizar a sus empleados para que realmente se involucren en este tipo de acciones que pueden realmente cambiar la vida de los niños. Gracias a este proyecto con Unicef hemos conseguido financiar 240.000 vacunas y nos encantaría poder seguir manteniendo esta alianza con Unicef y seguir salvando vidas. Todos los apoyos son importantísimos para garantizar los derechos de la infancia. Súmate, colabora a través del Seguro de Vida Solidario Pro Unicef. Únete por la niñez, un mundo mejor si es posible.